A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Valledupar se une a la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro para apoyar las reformas presentadas por el gobierno nacional. Hemos sido víctimas de que no nos aprueben medicamentos, que no nos los entreguen a tiempo. Hemos sido víctimas de que no nos autoricen procedimientos médicos importantes. Que pueden preservar nuestra vida o de algunos de nuestros familiares. La reforma le apunta a mejorar esto, a que tengamos salud óptima, de calidad, a tiempo, con oportunidad. Y que llegue a las zonas rurales, a las veredas, a sitios alejados. Y que en cada rincón de Valledupar, y en este caso a nivel nacional, tengamos una prestación de servicio de salud óptima. Elkin Ramiro Ojera, de 52 años, quien se encontraba desaparecido hace varios días en Valledupar, fue hallado ahorcado en el baño de una residencia abierta al público en Bosconia, Cesar. Ante la Fiscalía General de la Nación, fue reportado el rapto de un aguachiquense en zona rural del sur de Cesar. Víctor Zambrano Díaz fue sacado a la fuerza por tres sujetos armados, y se lo llevaron amarrado y sin zapatos, en un hecho ocurrido en la quebrada La Floresta, vía el corregimiento El Burro del municipio de San Martín, Cesar. Hasta aquí, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, fue trasladado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino y en avanzado estado de descomposición, hallado en el sector conocido como Piedras Azules, en Bosconia, Cesar. Se presume que se trataría de Fernando Peña, quien se encuentra desaparecido hace varios días. Sin embargo, serán las autoridades las que determinen la identidad del cadáver. En el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, se realizó el primer encuentro de sobanderas y parteras de la comunidad Cancuama. Lo que deseamos y nuestro objetivo es apoyar a sus madres indígenas a mejorar su calidad de vida durante el embarazo, el trabajo, parto, parto y postparto. En las próximas horas, será judicializado Jonathan Camargo Segura, quien se entregó ante las autoridades por el presunto homicidio de su compañera sentimental, Yuleida Manosalva Rodríguez. El gobierno del Cesar articuló tareas con el director nacional de la policía para poner en marcha la sede metropolitana de la institución en Valledupar. Un fuerte choque entre una volqueta y una motocicleta en la vía Valledupar-La Paz dejó gravemente herido a un hombre. La víctima se desplazaba en una motocicleta cuando se produjo el choque, siendo trasladado al centro médico más cercano. Un mototaxista de Valledupar denuncia a un conductor de un representante a la Cámara del Departamento del Cesar de haberlo arrollado. Esta persona exige el cumplimiento de lo pactado en dicho momento. Sí, eso sucedió enero del 2022, el 31 de enero del 2022. Resulta y pasa que hubo una caravana de carros y la que me impacta a mí que se fue del paren, en exceso de velocidad. Según testigo que tengo ahí, donde fue el punto donde sucedieron los hechos, hay personas que lo vieron que se salió de la parte de atrás de la camioneta, o sea, el doctor Ape Cuello. Y el esquema de seguridad fueron los que me ayudaron, me auxiliaron, me llevaron hasta la clínica. Y me dijeron que levantara la moto, que ellos me iban a responder por todo. Y yo quiero que por favor, no sé, que me den la cara y nos sentemos a hablar y arreglemos, porque... La verdad fue que me dejaron, fue... mal. No, que cumpla con lo que me dijo la Aionel Arena. Ese fue otro también que me envolvió y me dijo que... Que entregara la moto que estaba pagando, que... Que él me iba a dar una moto nueva, me iba a comprar una moto nueva y me iba a dar hasta un trabajito de oficina. Pues yo le creí y hice todo lo que él me dijo. Ana Castelar es la nueva presidenta de la Cámara Junior en Valledupar. La JCI Valledupar tiene como propósito ofrecer oportunidades de desarrollo que preparen a los jóvenes para crear cambios positivos. Nosotros, en nuestra organización, realizamos proyectos en las comunidades vulnerables, en las comunidades privadas, públicas, en general en nuestra sociedad, en la ciudad de Valledupar. La JCI Valledupar